Muy buenas a todos y a todas, lo primero de todo bienvenidos a mi canal, una vez más hoy estamos con un nuevo video tutorial de como abrir los puertos para jugar a Antarnet en nuestro servidor hosteado con nuestros amigos bien, el primer paso que tenemos que dar y no menos importante es ir a inicio, cmd y se nos abrirá la pestaña, vale, lo que es nuestra consola y escribiremos ipconfig, aquí hemos de buscar el apartado de dirección ipv4, en lo que es el adaptador de LAN inalámbrica conexión de red inalámbrica, vale, o sea veríamos lo que es la opción de dirección ipv4 y lo que haríamos es escribirla en un papel para que no se nos olvide, esta dirección la usaréis para lo siguiente, nos iríamos a google respectivamente y veríamos aquí, vale, abriríamos una nueva pestaña y la pondríamos, en mi caso yo la pongo porque esta es la mía que vosotros, pues bueno, posiblemente no la veáis pero bueno, vosotros pondríais la vuestra y una vez puesta os iríais a lo que es el panel de administrador de vuestro router bien, aquí lo que tendréis que hacer es entrar con vuestra contraseña y una vez entrado iros a configuración avanzada y buscar la parte en lo que es la parte superior izquierda buscar la opción llamada NAT una vez entrando dentro lo que haríamos es ir a mapeo de puertos y aquí lo que haríamos es lo siguiente como veis en la pantalla yo ya tengo configurado un puerto es decir, yo ya tengo un puerto abierto para lo que es mi servidor hosteado propiamente de Antarnet bien, pues vosotros lo que tendréis que hacer es venir aquí la flechita lo que es el puntito vale y se os abrirán un par de casillas en las cuales tendréis que poner la siguiente información en la primera casilla no menos importante tendréis que poner la IP de dirección IPv4 que hayáis copiado vale vuestra dirección de IPv4 la cual hayáis visto en cmdipconfig vale como os he mostrado bien una vez puesta aquí nos iremos a la segunda opción y buscaremos la opción de TCP UDP bien después aquí abriríamos es decir escribiríamos 25.444 que es el puerto por determinado predeterminado de Antarnet y aquí en puerto público volveríamos a repetir la misma acción 25.444 y aquí por favor escucharos muy atentamente porque aquí en esta opción en activar tenemos que marcar la casilla y seguidamente tenemos que darle a aceptar y configurar se nos configuraría lo que es nuestra dirección o sea digamos así nuestro puerto y ya lo tendríamos abierto para que nuestros amigos vale puedan entrar pero esto no quiere decir que vayan a entrar porque necesitan una cosilla más que os voy a explicar ahora bien lo que tenemos que hacer es lo siguiente poner aquí en Google mi IP vale mi IP.es y aquí en el medio de la pantalla nos saldrá nuestra IP la cual tendríais que lo primero de todo tendríais que tener en cuenta una cosa esta es la IP global vale como ya he ido diciendo que tendríais que ofrecer a vuestros amigos para que entren a vuestro servidor de Antarnet y puedan jugar con vosotros si no se lo ofrecéis obviamente no van a poder entrar bien una vez teniendo vale esta IP en mano lo que haríamos es copiarla venirnos a Antarnet darle a play darle a conectar y aquí en IP pondríamos la IP que nos haya dado nuestro amigo para poder entrar a su servidor y también la password que nos haya ofrecido o si no hay password pues no pasa nada simplemente le damos a conectar esperamos un par de segundos y entraríamos al servidor si no hay ningún tipo de percance bien esto que sepáis es el modo de conectarse sin el programa de Hamachi vale como nos conectamos con el programa de Hamachi vale pues tendréis que hacer la siguiente la siguiente acción nos saldríamos de aquí y lo que tendríamos que hacer es lo siguiente descargar el programa de Hamachi que lo tendréis disponible abajo en la descripción lo descargaréis sin ningún tipo de virus sin ningún tipo de problemas lo instalaréis como se instalan todas las cosas siguiente 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 elegiríais la ruta de instalación lo instalaríais sin ningún tipo de problema y una vez instalado se os abrirá bien una vez abierto nos iríamos aquí y tendríamos unas cosillas las cuales deberíamos de configurar que es lo siguiente en la pestaña de red tenemos que darle a crear una nueva red esta red nos servirá para que nuestros amigos se puedan unir a ella y de esta forma conectarse a nuestro servidor bien aquí en la id de red pondremos el nombre de nuestra red como si queremos llamarle pepito después en contraseña lo mismo pondríamos una contraseña la cual a nosotros nos guste y la confirmaríamos para digamos así más seguridad yo aconsejo que en estas opciones os escribáis la contraseña ya que muchísimas veces nos descuidamos y se nos olvida y lo que tendríamos que hacer si nos olvida borrar la red volver a crearla lo cual pues es un poco incómodo y molesto y algunas veces de verdad nos inquieta vale una vez hecho este paso le daríamos a crear y se nos quedaría la red creada pero obviamente para que vuestro amigo pueda entrar al servidor primero tendrá que unirse a la red y tendrá que hacer lo siguiente para unirse a ella que es venir a lo que es la opción de red y darle a unirse a una red existente bien aquí le saldrá una opción en el medio de la pantalla que le pondrá id de red el nombre de la red creada y la contraseña la cual vosotros hayáis puesto bien una vez el configurado esta opción le daría a unirse y ya estaría unido a vuestra red pero claro obviamente no estaría totalmente dentro de vuestro servidor porque le queda lo más importante vosotros vale para que vuestros amigos puedan entrar lo que necesitaréis hacer es lo siguiente en la pestaña de conectar y desconectar el jamachi aquí tenéis al lado lo que es la ip lo que tendréis que hacer es lo siguiente clic derecho encima de la ip y le dais a copiar dirección ipv4 copiar dirección ipv4 bien una vez copiada esta dirección se la proporcionaríais a vuestro compañero o compañera y ella lo que tendrá que hacer es lo siguiente con esta dirección irá al jamachi o sea perdón irá al antarnet y en la opción de ip vale borraría digamos así la ip que haya tenido antigua de otros servidores o bien si no ha tenido ninguna ip añadiría la vuestra la que le acabáis de proporcionar para entrar con el programa de jamachi bien una vez ella haya puesto o el haya puesto la ip la contraseña la misma no cambia a no ser que vosotros mismos para más protección de vuestro servidor la cambiéis todos los días que no es lo más usual pero bueno hay gente que lo hace el puerto no lo tendría que cambiar y le daríamos a conectar esperaríamos unos 10-15 segundos no máximo y se nos conectaría y lo que veríamos o para poder ver si se nos ha conectado nuestro amigo o nuestra amiga en la parte superior izquierda de la pantalla una vez estemos dentro de antarnet nos aparecerá server connected con el nombre de esta persona y abajo en segundo lugar server connected con el nombre de la otra persona en verde bien pues habiendo explicado esto creo que lo he explicado lo más rápidamente posible lo más sencillamente posible si tenéis algún tipo de duda chicos bueno pues me la hacéis debajo en los comentarios sin faltar el respeto ya sabéis siempre con no pues con cierta con cierta actitud respeto también y bueno os dejaré también los links para que podáis suscribiros a mi canal para que podáis contactar conmigo a través de facebook twitter 20 perdón twitter skype y bueno ya le digo cualquier duda que tengáis si no sabéis cómo configurar un router cómo crear digamos o cómo poner el puerto de vuestro router porque es un router más especial pues yo como tengo un poquito más de manejo en estas cosas pues os puedo echar un cable y os puedo enseñar otro modo de configuración de router y de esta forma pues también enseñaros a aprender cosillas de vuestro router y a solucionar vuestro problema para que podáis entrar a jugar con vuestros amigos y bueno nada más que decir espero que os haya servido de verdad este vídeo tutorial espero que haya sido muy corto para vosotros espero de verdad que os haya ayudado como he dicho y bueno nos vemos en el próximo gameplay tutorial no olvidéis compartir toda esta información para que cada día seamos más y muchas gracias a todos de verdad un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima